Son las 7 de la mañana y no he dormido nada Se escucha, se escucha Bueno, no lo he grabado pero es muy curioso porque las 4 veces que he venido aquí a esta casa en 2 años Siempre me despiertan sobre las 6-7 de la mañana con el ruido de los puñeteles y no me acostumo al ruido y a seguir durmiendo y siempre me pregunto que no despierta tan pronto No les digo que es un ruido, así que... Es lo que... Tanpa machine Kabura machine Ya... Sudah berapa tahun bikin ini? Ya... Sudah 60 tahun Hehehe Orang tua juga ini? Ya, ini warisan dari orang tua Bisnes keluarga kan? Ya... Jadi dari kecil belajar Ya, dari kecil belajar Belajar dari orang tua Orang tua tidak ada anak yang meneruskan Jualan kuatapa makeup Atau chat 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 Ya... Ternyata Setelah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 creo que ya me ha salido a ver vamos a preguntar a la mami y y y y lo conseguí aquí están los 35 cabezales que he conseguido hacer creo que me llevan ventaja creo que me llevan ventaja y 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